Hola chicos, ¿cómo están? Están haciendo algo nuevo en la universidad, entonces... Es un artista, Sammy, que está pintando los pilares. Se ven muy lindos, miren ustedes. Ahí vemos las herramientas que está utilizando el artista. Solo apreciando el arte del señor Sammy, quien está haciendo una construcción muy detallada de las principales actividades de los Samis. Ahí podemos ver más herramientas y técnicas que el artista está utilizando. No me puedo acercar mucho porque no puedo invadir el espacio, por supuesto, hay que respetar el espacio del artista. Estos son los Cheluacuna, que no me acuerdo cómo se dice en Sammy, pero son los salmones, que creo que le dicen gluosi, bueno, no me acuerdo. Pues son muy chéveres, miren. Los salmones con diferentes patrones y colores. Y bueno, chicos, este ha sido el video de la WIC. Y me olvidé mi poncho hoy día, así que estoy un poco triste. Chéveres, 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 chéveres. Gracias.